China ha rechazado que la OMS siga su investigación sobre el origen del COVID en Wuhan. El país ha echado para atrás la segunda fase de la investigación que incluye la hipótesis de que se haya escapado de un laboratorio. Bien, pues ahora desde Estados Unidos tildan de peligroso e irresponsable esta actuación. La otra posición es irresponsable y, francamente, peligrosa. La portavoz de la Casa Blanca ha señalado que la primera fase de la investigación no contó con los datos y la participación necesarias por parte de Pekín, por lo que ha insistido en la necesidad de llevar a cabo una nueva etapa con enfoque multilateral. Sin embargo, la Comisión Nacional de Salud China sigue rechazando los planes anunciados por la OMS, los cuales tachó de sinsentido y de ir en contra de la ciencia. El primer caso de coronavirus fue detectado en la ciudad china de Wuhan a finales del año 2019 y desde entonces se han registrado en el país 104.362 casos y 4.848 muertes a causa de la enfermedad.